Junto con esta conferencia y otras que vamos a poner en marcha, son elementos e iniciativas que la Universidad Pedagógica Nacional quiere poner para que entre todos pensemos qué nos queda, qué nos deja, dónde nos deja el COVID. Ustedes saben que la universidad ya hace bastante tiempo que está en Pilar y es la primera universidad pedagógica nacional del país. Está pensada para la formación de los docentes y de todos los agentes del sistema educativo. Y como comentamos el otro día, la pandemia no nos afecta a todos por igual y tampoco la crisis nos afecta a todos por igual. Y aunque no es sencillo saber hacia dónde vamos, estamos convencidos que el mundo posterior a la crisis o como salgamos de la crisis, se prepara durante la crisis, no al final de ella. Entonces, con este espíritu es que pensamos esta conferencia, el conversatorio que hicimos el martes pasado y las conferencias que vendrán. Entiendo que los conferencistas se dedicarán unos 15 o 20 minutos cada uno a la ponencia y luego abriremos un espacio para que ustedes participen y hagan preguntas. Antes de darle la palabra a ellos, permítanme, los voy a presentar. Manuel Becerra es docente en secundaria, formación docente y en universidad pública. Enseña historia y materias dentro de las ciencias sociales, es profesor de historia por el Instituto Superior del Profesorado, doctor Joaquín P. González y magíster en historia por la Universidad de San Martín. Es agnóstico, pero cree que Riquelme tiene características divinas, a lo que me queda la pregunta de cuál es el lugar en la Trinidad que ocupará Maradona, que después me imagino se esplayará al respecto. Patricia Ferrante es la coordinadora de UNIPE Digital, es docente e investigadora de UNIPE y del Área de Cultura de Flaxo Argentina y se orienta o sus investigaciones se orientan en lo que tiene que ver con las prácticas digitales. Yo soy Adrián Caneloto, el rector de la universidad, y de vuelta les doy la bienvenida. Antes de pasar a los ponentes, le pido a Damián que nos diga algunas palabras. Gracias. Damián, el sonido. Ahí estamos. Gracias a todas y a todos por estar presente en este conversatorio, por estar presente, por tomarse un minuto para pensar la escuela, la escuela que viene, la escuela que queremos, y también agradecerles a muchos, a la inspectora jefa distrital, que la veo que está presente, a muchos inspectores, también que de nivel privado, directores de nivel privado, no solamente también estatales, que inocentes, que venimos a pensar desde el municipio, ayudar a pensar y pensar juntos la escuela que vamos a tener después del COVID, y también las herramientas pedagógicas que nos brinda hoy la tecnología. Siempre pensando y teniendo por delante que la pedagogía es una herramienta, va a estar por delante de la tecnología, como el otro día hablábamos en el conversatorio. Quiero simplemente agradecerles de parte del Intendente, y bueno, empecemos con los exponentes, con los que van a poder a disertar, y gracias a todos. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas, gracias, Damián, Adrián, y a todos, y todos los que están acá, compartiendo, como dijo Damián, tomarse un minuto de este domingo eterno que estamos viviendo, para conversar y pensar, creo que este tiempo nos obliga a pensar todo el tiempo en lo que estamos haciendo, cuando a los docentes nos dicen investigación sobre la propia práctica, bueno, creo que estamos todos muy alertas y haciendo todo el tiempo investigación sobre la propia práctica. La idea, antes de empezar con lo que preparé para hoy, es, yo voy a hablar unos 10, 12 minutos, después le doy el pase a Manuel, y nos gustaría tener un tiempo para que ustedes después hagan preguntas, les pido, y que conversemos, que tengan los micrófonos cancelados, y así retomamos, vamos abriendo los micrófonos a medida que vamos hablando, que si no, que si no se meten unos sonidos, y ahí sí arranco, pensaba en este modo en el que estamos viviendo, cada uno está en su casa, entran los ruidos de la casa, tenemos que aprender a usar estas formas de control del espacio, del sonido, de los sonidos, de la luz, que dónde me pongo, que a qué hora, así que es parte también de cómo estamos trabajando ahora, cómo estamos dando clases, estas pantallas que invaden el espacio doméstico, creo que desde que empezó el aislamiento social obligatorio, nadie nunca largó una pantalla en ningún momento del día, por ahí algunos tienen algún tipo de estrés de pantalla, porque la verdad que, o con el teléfono, o con la computadora, o con lo que tengamos a mano, estamos todo el día conectados, pensaba también en esto, de estamos haciendo trabajo remoto, yo en una nota personal, me acuerdo que en el tiempo prepandemia, pensaba que cuando quería estar concentrada para escribir, necesitaba quedarme en mi casa, sola y en silencio, creo que esa sensación no va a volver en mucho tiempo, por más que volvamos a la escuela, pensemos en lo que se nos transformó en el espacio doméstico, estamos todos en esta modalidad de trabajo remoto, y ahí también la idea es pensar qué pasa con la escuela en esta modalidad remota, qué pasó, qué pasó desde ese momento en que creo que absolutamente todos los docentes nos pusimos y se pusieron a ver cómo era, a ver qué hacer, nosotros en una investigación que estamos haciendo en UNIPE, detectamos, después, yo les quiero preguntar, después que me cuenten si coinciden o no, que hubo una primera etapa de dos semanas de no tener la menor idea de a dónde iba esto, de si eran dos semanas o si iban a ser escenarios más graves y bueno, y esas dos semanas los contactos fueron organizarse rápido para sostener el contacto con los alumnos en cualquier nivel y cuando vimos que seguía y que venía para largo, ahí ya empezaron y empezamos todos a diseñar algunas estrategias de cómo trabajar en modo remoto y creo que nivel superior lo tenía pensado de alguna manera y creo que la gestión de las escuelas se mueven de modo digital desde hace bastantes años, o sea, no es que lo digital de repente apareció como una novedad, pero sí apareció como la única posibilidad de sostener sobre todo la práctica cotidiana con una cotidianeidad que no es diaria en todos los casos, que a veces es lo que puede ser entre alumnos y docentes, entre escuelas y docentes, entre escuelas y familias. Apareció ahí algo tremendo y muy brutal que muchos vimos desde el comienzo que es la desigualdad en la que Argentina está conectada, el problema de haber descontinuado políticas de inclusión que por necesidad tienen que incluir lo digital. Pensemos ahora la gente que no puede conectarse o que tiene muchas deficiencias para conectarse está completamente afuera de todo, de toda posibilidad de escuela, no solo de flujos de información. Gabriel Kessler que es un sociólogo que coordinó el estudio de acatamiento de la cuarentena en zonas vulnerables que es un estudio que ya fue publicado, cuenta ahí cómo el WhatsApp es la herramienta más importante de comunicación entre los barrios, entre las personas, entre las personas y los líderes políticos, entre las personas y los líderes sociales a través de los cuales acceden a comida, acceden a atención sanitaria, la verdad que hoy no tener teléfono o no tener conectividad deja fuera como ciudadano a mucha gente. Entonces eso es una primera impresión, las políticas de conectividad y las políticas de dotación de hardware son un derecho, o sea, hay que revalorizarlas como derecho, no pensando, ojalá que no vuelva a haber otra pandemia, pero no pensando que va a venir otro trayecto como este, sino porque de verdad es la forma en la que hoy estamos en el mundo. Ahí, también volviendo a esta idea de lo que nos pusimos a hacer cuando empezó, cuando nos dimos cuenta que esto venía para largo, hay una imagen que a mí me gusta mucho que usa Eleonor Faur, otra socióloga argentina, que estudia políticas de cuidado, tal vez la conocen, ella habla de los malabares, de cómo las mujeres, sobre todo, solemos identificarnos las mujeres que trabajamos con la figura de hacer malabares, porque vamos X cantidad de horas por día a trabajar, después hay una enorme carga de trabajo no remunerado, pero que también es trabajo, y de cómo vamos combinando eso. Y, bueno, conversando con Manuel, decíamos estos, nos pusimos todos a hacer malabares digitales, porque las escuelas no están montadas en una plataforma virtual, algunas escuelas, muy pocas escuelas, algunas pocas escuelas de élite tienen campos virtuales, eso no quiere decir que funcionen ni que estén funcionando bien, pero no teníamos en el horizonte esta idea de que íbamos a tener que trabajar virtualmente la cotidianidad escolar, y eso rompió muchas cosas, a la vez, digamos, un punto que para mí es notable y que lo tomo como positivo, aunque desde ya prefiero, hubiera preferido no pasar por la experiencia de una pandemia, no hay docente que no se haya puesto a hacer y a probar a ver cómo hacer para llegar a esos alumnos, llegar a esas familias, tratar de, con aquellos alumnos que no hay cómo, que no hay cómo porque no hay conectividad, que no hay cómo porque están lejos, que no hay cómo porque no hay un adulto cerca que acompañe cómo llegar. Ahí aparecieron un montón de prácticas que probablemente les suenen, hay docentes que trabajan por WhatsApp, hay docentes que trabajan en plataformas en plataformas de software abierto o plataformas gratuitas que hay en internet, ahora voy a hablar de una, pero para eso lo dejo a Manuel, hay docentes que trabajan por Facebook con padres, madres o directamente alumnos que les mandan tareas manuscritas del cuaderno en Facebook para que después para que después corrijan, hay muchos docentes que usan YouTube y que filman videos cortos, esto habla de un nivel de alfabetización digital, creo que en todos los años de conectar igualdad y del trabajo de formación, tal vez se esté viendo ahora de la cantidad de cosas que cuando puestos a hacer las estamos haciendo, eso a mí me parece que es un aspecto que está muy bueno ver y observar y ver qué está pasando con eso, por qué deciden hacer videos en lugar de otra cosa, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, cómo son las relaciones entre docentes, escuela, docentes, padres, qué cosas cambiaron en ese escenario. Ahí creo que el momento de shock no nos dejó ni reflexionar, hay algo que me parece pensando, como decía Damián, en lo que sigue, por un lado nadie puede saberlo, por otro lado sí me parece que este nivel de trabajo en lo digital y en lo virtual va a implicar algunos cambios en cómo se organiza el sistema y en cómo se organiza el trabajo docente, me parece que pese a estas enormes desigualdades en relación al acceso y en relación a las calidades de uso y a los saberes muchas veces en otros en ámbitos o por lo menos en muchas discusiones prepandemia se suele discutir esta idea tipo mantra que circuló mucho tiempo de los chicos saben de tecnología y nosotros los adultos no y bueno y ahora eso tal vez se esté invirtiendo porque no sé qué es lo que saben los chicos de tecnología exactamente y en cambio no es por hacer una falsa dicotomía pero en cambio vemos a todos los docentes intentando distintas estrategias de usos de tecnología para sostener una escolaridad en modo remoto que no es de ninguna manera la escuela virtual que no es de ninguna manera un reemplazo y creo que todos acordamos en que nadie quiere reemplazo y que nadie piensa en ese escenario pero sí que esto que está pasando ahora va a sedimentar otras prácticas y otras posibilidades de uso de las tecnologías y tal vez por ahí esto es muy no sé tal vez es un deseo esta idea de que lo virtual y lo presencial están en tensión o un poco que se miran de costado o que parece que de un lado estamos los tecnófilos y del otro lado gente que prefiere o que milita la presencialidad yo milito la presencialidad quiero que vuelva a mi vida soy una persona muy hiperconectada diría que hasta en algunos casos adicta pero quiero salir de mi casa como le debe pasar a muchos de ustedes quiero caminar y quiero la vida como de encontrarse con otros en el espacio público pero me parece que son que no son aspectos de la vida que estén en contradicción y que hay que buscar maneras de construir mejores caminos de enseñanza y de aprendizaje teniendo en cuenta que el mundo hoy es tanto virtual como presencial que esa es una dicotomía falsa no hay entiendo que ahora estamos limitados en relación a la presencialidad pero pensando en el futuro me parece que se pueden generar estos flujos de participación tanto en la presencialidad como en la virtualidad esto que algunos llaman experiencias mixtas ahí bueno para darle para darle paso a Manuel yo les quiero contar Manuel escribió esta semana ¿fue Manuel? la semana pasada esta semana un artículo en Amphibia que se los recomiendo ahora les voy a compartir el link que se llama ¿por qué no abrimos antes Google Classroom? Google Classroom así como Zoom que es la plataforma en la que estamos ahora creció a niveles exponenciales en el último tiempo porque es la herramienta más popular de videoconferencia fácil hay versiones gratis que funcionan muy bien y nos permite estos encuentros en bueno Google Classroom fue lo mismo muchas escuelas rápidamente pusieron o se organizaron a través de de Google Classroom organiza se puede organizar en materias bueno es gratuita por supuesto que con el uso le estamos dando un montón de datos a Google y eso creo que es un problema que viene para para adentro vamos a patearlo para adelante pero sin dudas el tema de los datos y de a quién le damos los datos se va a ser más patente una vez que todo esto pase que ahora necesitamos de todo podemos criticar mucho a Google a Facebook y a todas las corporaciones tecnológicas pero en este momento creo que todos les estamos agradeciendo que existan porque son los que nos están manteniendo conectados bueno Manuel escribió un artículo que les recomiendo que se llama ¿Por qué no abrimos antes Google Classroom? donde él se para en un lugar un poco tecnófobo y a mí me sorprendió mucho porque Manuel no es tecnófobo para nada entonces la idea también en esta charla era compartir cuál era esta posición ver a ustedes cómo les resuena y después conversar acerca de sus propias prácticas así que Manuel todo tuyo Bueno muchas gracias Pato gracias Adrián gracias Damián también bueno al intendente por supuesto y a todos ustedes a todos y todas ustedes por estar acá acompañándonos y charlando un poco sobre sobre la escuela y este momento tan especial retomo antes de comentar un poco la nota y y y las reflexiones que estoy haciendo en torno a la tecnología y la educación en estos días acerca de esto que había dicho Pato sobre la sobre la desigualdad que tenemos en Argentina y que en América en otro país de América Latina es como muy muy fuerte minutos antes de arrancar acá la charla una compañera mía de la escuela me manda un mensaje de su hermano que trabaja de profesor en Mariloche en Río Negro con un audio donde una madre dice recibimos los materiales pero no sabemos leer ni mi marido ni yo entonces lo mandamos a mi hijo con una tía que sabe leer entonces hay toda una cuestión ahí de un panorama muy 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 heterogéneo que se abre con un montón de cosas que ni nos imaginamos en la escuela cuando nosotros tenemos ahí a nuestros alumnos y alumnas que en definitiva estamos alfabetizando o están alfabetizados ya porque pasaron por la primaria y como damos por asumidas algunas cosas y después resulta que claro cuando pasan este tipo de situaciones se abre un universo muy muy duro y es para tener en cuenta también en función de todo esto que estamos reflexionando yo pensaba respecto ya de las de las tecnologías que hay hay como una idea de que estamos empezando a usar las tecnologías los docentes y ahora estamos arrancando y y armamos justamente las aulas de Google Classroom y nos metemos en Zoom y y tratamos de ver otras alternativas porque Zoom no nos gusta entonces buscamos el Google Meet o el Google Sheets y que es abierto cuando cuando en realidad los docentes trabajamos hace mucho con las tecnologías pero las trabajamos tal vez fuera del aula porque estamos planificando con las tecnologías digo si estamos si somos docentes en 2020 2015 2010 2000 ya nos manejábamos con herramientas de oficina con Office con Excel con Word con PowerPoint buscamos recursos didácticos en Internet buscamos recursos que nos puedan servir como recursos didácticos nos ponemos por ahí en un PowerPoint vemos si podemos imprimir eso y hacerlo circular o sea nosotros en nuestra planificación ya nos manejábamos con esas tecnologías las tecnologías ya habían entrado a la escuela no tanto por ahí al aula concretamente pero sí en nuestra planificación entonces los docentes en realidad ese paso ya lo dimos lo que no había ingresado o lo que no había ingresado de manera tan fuerte más allá obviamente de conectar igualdad en 2010 fue bueno esta necesidad imperiosa y esta forma de llegar a estas herramientas forzados por la situación entonces estamos aprendiendo a usar una serie de herramientas como el Classroom y por eso el título de la nota forzados por la situación porque en definitiva en Argentina somos un millón más o menos de docentes que estando en el aula estando en la escuela con el pizarrón con determinado acceso a los materiales con la carpeta con la virome el lápiz con el cuaderno funcionaba esa tecnología para nosotros y funcionaba también para los alumnos porque de hecho a veces a todos por ahí nos ha pasado que hemos intentado alguna alternativa justamente para salir de lo áulico para algunas cosas y uno después se pone a copiar algo en el pizarrón y los pides casi por reflejo sacan el cuaderno y se ponen a copiar o sea hay algunas cosas de las tradiciones escolares que están como muy muy arraigadas y que funcionan en definitiva son tecnologías que funcionan y que han funcionado entonces no teníamos necesidad forzosa de ir hacia otras prácticas algunos docentes lo han hecho digamos por 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 iniciativa propia porque tenían ganas de explorarlas etcétera pero no había una necesidad de nuestro trabajo urgente de resolver una cuestión por la vía de otra tecnología que no sea el aula el edificio un pizarrón tal vez bueno otra forma en la cual se empezaron a filtrar las tecnologías es necesito pasar un audio agarro el celular ahora tengo parlantes bluetooth los conecto y de repente puedo pasar una canción un audio antes había que buscar un grabador los proyectores circulan un poco menos en las escuelas pero de a poco van muy lentamente tomando un poco más de presencia que las que tenía la vieja aula audiovisual donde había un televisor y una videocasetera entonces hay una serie de cosas que que fueron ingresando que fueron ingresando lentamente y que los docentes de a poco fuimos aproximándonos a eso pero sin como decíamos antes la necesidad tan fuerte de estar absolutamente mediado por eso ahora la propuesta educativa nuestra está completamente atravesada por estas tecnologías algunos damos clases sincrónicas o sea damos clases a través de alguna plataforma algunos grabamos videos en youtube esos videos en youtube a veces son clases a veces son videos explicativos de alguna clase a veces son en mi caso yo lo que hago es usar los videos de youtube como anzuelo de vínculo digamos no son una clase sino que bueno me presento nuevamente les digo bueno acá estoy cómo andan ustedes lo complemento con un grupo de whatsapp para que justamente como es una herramienta que se volvió tan crítica no solamente para la escuela sino también para las discusiones y las resoluciones de algunos problemas en los barrios bueno también preguntándole a los chicos cómo andan lo cual me hizo pensar y eso es lo que un poco plantea la nota en la importancia de algunas cosas en la escuela que teníamos de la escuela que teníamos muy naturalizadas que tienen que ver con el vínculo o sea qué cosas pasan en el edificio de la escuela en el aula en los recreos en los pasillos que nosotros dábamos por hechas dábamos por dadas y resulta que eran una parte importantísima de la escuela y que eran hasta a veces más importantes que los contenidos que poníamos a circular en la escuela ese vínculo yo le preguntaba el otro día a mis alumnos en una de las actividades que les mandé qué extrañaban de la escuela y extrañaban el recreo extrañaban preguntarle a un docente que le pueda contestar en el momento en el aula extrañaban un docente que fuera modulando una discusión adentro en el grupo extrañaban verse con sus amigos extrañaban salir al patio y mirar el cielo acompañado de sus pares además de que la escuela es un lugar que detecta un montón de situaciones que no detectan ninguna otra agencia del estado la escuela detecta situaciones potenciales de abuso de violencia de vulneración de derechos de niños niñas y adolescentes y las tramita a veces mejor a veces peor hacia las otras instituciones del estado lo tenemos que hacer los docentes detectamos algo que nos resulta sospechoso indagamos porque podemos crear los docentes un ámbito donde un alumno o una alumna entre en confianza para contarnos algo que no puede contar de otra manera y de esa manera detectamos una situación de vulneración de derechos y se pone a jugar todo eso está suspendido ahora entonces el artículo un poco iba hacia eso todas esas cosas que nosotros teníamos naturalizadas que nos parecían que ni siquiera las reflexionábamos incluso muchas de ellas tienen que ver con situaciones de las que los docentes nos quejamos porque son cosas externas a la escuela que entran y la verdad que ponen obstáculos al desarrollo de una clase de una propuesta de enseñanza y punto porque antes la escuela no se hacía a cargo de eso porque había otras situaciones el Estado hace 50 años era más potente y no había tanta pobreza y había pleno empleo entonces hace 50 años la situación de la escuela no tomaba esas cuestiones porque tampoco había una perspectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes de un tiempo a esta parte los últimos 20 años eso aparece aparece una serie de crisis muy fuertes económicas y un desgarramiento del tejido social en 2001 en los últimos años y ahora nuevamente muy fuerte porque va a dejar un tendal muy crítico a nivel social esto que la escuela cuando volvamos también va a volver a tomar entonces a la vuelta de la escuela van a aparecer un montón de cosas también que los gobiernos y las gestiones educativas van a tener que pensar decir bueno porque todo esto que está suspendido ahora tal vez explote en las demandas que le van a hacer las familias y los chicos a la escuela a la vuelta que tampoco va a ser una vuelta como nosotros recordamos el último día o las últimas semanas no va a ser una vuelta en la cual seguramente estemos todos en la escuela a los abrazos contentos por juntarnos otra vez tal vez sea escalonado tal vez sea gradual vamos a estar todos todavía un poco muy atravesados y sensibilizados por el tema de que hay un virus dando vueltas y nos pueden contagiar nuestros alumnos o nuestros compañeros o nosotros podemos ser agentes de contagio nos va a haber toda una serie de problemáticas ahí y mientras tanto y ahí hay otra cuestión que me interesaba charlar un poco es que estamos haciendo todo este laburo tecnológico mientras tanto porque nosotros siempre estamos especulando con que hay un escenario de retorno a la presencialidad entonces todo esto que estamos haciendo es un experimento sabiendo que vamos a volver a aquello esto para separarlo porque a veces se confunde un poco de lo que es la educación virtual hay ofertas de educación virtual hay ofertas sobre todo de carreras universitarias y de posgrado y de ciclos de complementación que son virtuales la entrada te dicen bueno esto es virtual está armado de esta manera acá tenés los módulos tenés que participar en los foros probablemente todos hayamos hecho algún trayecto de formación continua virtual y tienen su formato y están ahí y están aceptados esto no es educación virtual estamos en un mientras tanto de una presencialidad suspendida de una escolaridad que está detenida y estamos explorando estamos viendo bueno qué es lo más importante que aprendan lo más importante es mantener el vínculo lo más importante es contener a la familia que no sabe leer entonces se angustia y le manda al hijo a la tía que sabe leer tenemos un montón de preguntas que se nos abrieron y como decía Patricia tal vez al principio no sabíamos ni qué preguntarnos pero a medida que fueron pasando las semanas está ese ejercicio que siempre dicen los docentes y Pato mencionó que es revisen las prácticas tal vez una de las cosas que que esta situación nos fuerza es a la revisión de esas prácticas que cuando nos la dicen que estamos dando clase en el aula y donde más o menos hacemos año tras año algo más o menos similar a lo anterior porque vemos que más o menos la propuesta didáctica no viene funcionando esa revisión de las prácticas a veces bueno nos resistimos un poco pero ahora y tenemos que pensar realmente si es más importante tirar actividades una atrás de la otra o pensar que hay otros tiempos en juego en la vida de nuestros alumnos con esto de que están en su casa que capaz que tienen una computadora para cinco personas donde hay tres menores que tienen a su vez que hacer tareas y donde tal vez sus padres madres tienen que trabajar a través de esa computadora entonces hay que dividir los tiempos tal vez están en lugares en espacios físicos reducidos tal vez no tienen conexión entonces tenemos que pensar en un montón de cosas que les pasa a los chicos en sus casas que cuando estamos en la escuela medio que la escuela de alguna manera el edificio borra todas esas todas esas dimensiones y ahora es como que se impone ojo no le mandes tanta tarea porque los pibes están con 10 millones de cosas y los padres también y encima están compartiendo un espacio las 24 horas del día que antes no compartían porque la escuela era un espacio propio de los chicos y las chicas lo cual también es algo fuerte están creciendo y cuando van a la escuela están armando sus propios lugares sus propios espacios se vinculan con pares de otros lugares se vinculan con adultos que se relacionan con ellos desde otro lugar que no es la familia y eso va creando un espacio propio también bueno eso también quedó suspendido ya no hay espacios propios esto que decía Pato de a veces necesitaba trabajar estar en su casa en silencio ahora en las familias la casa es el espacio de todos y está todo atravesado ahí ella dice es un domingo eterno se borran los tiempos se borran se borra todo digamos si estamos yo ayer estuve entre clases y reuniones estuve 10 horas seguidas en la pantalla y ya tenía el cerebro nada más yo hubiera cambiado eso por dos clases presenciales de dos horas y hubiera sido otra cosa y además nada la cuestión de la presencialidad lo sabemos nosotros que somos docentes en el aula a mí me pasa eso extraño estar ahí digamos extraño estar ahí que me hagan preguntas que intercambiar tener que ir para atrás porque detecté que alguien estaba en otra y necesitaba revisar algún concepto repartir el clima de trabajo de repente el silencio digo extrañamos todo eso hay algo ahí tan fuerte de la presencialidad que nos cuesta así que nada era era contar un poquito esto que nos viene pasando estas reflexiones que se me fueron ocurriendo a mí en estos días este y bueno ver qué les pasa a ustedes qué fueron pensando ustedes también en este mes y pico que llevamos de encierro y de no ir a la escuela así que bueno muchas gracias gracias Manuel ahora les propongo que quien está con cámara y quiere hacer una pregunta levante la mano y si no digan avisen por el chat y habilitamos ¿les parece? anímense sin miedo ahí está pero te llamás PC outlet David ponete ponete tenés que ponerte el audio disculpa me llamo Elena Ortiz le voy a decir a mi programador que me cambió el nombre yo quería hacer una pregunta al que puso recién que si no me equivoco es Manuel Becerra ¿verdad? bien Manuel esta experiencia tiene muchas muchas dimensiones y para poder reflexionar creo que las tenemos que ir poniendo cada una en su lugar hay una dimensión que tiene que ver con lo institucional hay una dimensión que tiene que ver con lo grupal y hay una dimensión que tiene que ver con lo individual eso en una primera área ¿no? la pandemia trastocó lo institucional ya la institución escuela tiene un peso muy bajo dentro del proceso de aprendizaje está prácticamente borrada es una idea en este momento más que un edificio algo que me parece muy interesante no sé qué opinan ustedes por el otro lado el fenómeno grupal ese proceso de socialización que produce el ir a la escuela también ha sufrido una conmoción profunda no solamente en los alumnos sino también en los docentes que se sostienen unos a otros y que en cada escuela toman una manera de proceder y de ser no fundamentalmente distinta pero sí diferente ¿no? y después está lo individual que creo que el gran premio que tenemos de esta pandemia es empezar a ver de manera en la medida de lo posible casi individual el lugar del docente y el lugar del alumno con todas esas diferencias tan importantes ¿no? que creo que los docentes estábamos mucho más acostumbrados a lidiar con lo grupal que realmente poder verificar y presenciar las cuestiones más individuales las dificultades y los logros de cada alumno no sé qué piensan ustedes no reinteresante esa sistematización digamos que hiciste por ahí mi exposición fue bastante despelotada pero sí efectivamente ha trastocado todo todo lo que tiene que ver con lo social en general y la escuela en particular y justamente la escuela institución como vos decís yo comparto que es una idea y ahora quedan ahí los docentes un poco tratando de atender de alguna manera las individualidades por otras vías y sí con la verdad que comparto comparto estas preguntas que hacés realmente creo que estamos todos con muchas preguntas en ese sentido en relación a esta circunstancia ¿no? pero es cierto que hay algo ahí del trabajo uno a uno del trabajo individual de ver qué le pasó a tal qué le pasó a tal que no contesta porque en el aula un montón de pibes no contestan tal vez porque son más tímidos tal vez porque no están interesados en la clase que uno da o tal vez porque sí hay algo que interfiere en su proceso de aprendizaje y pasa de largo acá nos preocupamos porque alguien no contesta hay algo ahí que es interesante esto que decís sobre lo individual y el uno a uno con los alumnos lamentablemente a través de estas tecnologías porque esa individualidad en la escuela se pone en juego otra manera Me gustaría hacer otra reflexión ¿puede ser? Primero es que levantamos algunas preguntas que aparecieron en el chat yo quería señalar que en la historia de internet al principio digamos ante a fines de los 80 principios de los 90 se pensaban que eran tecnologías sobre todo comunitarias y para formar nuevas comunidades y la verdad que lo que demostraron en estos años es que son que vamos a sociedades hiper individualizadas y que estas tecnologías nos acompañan en eso hay un libro maravilloso que se llama Juntos en Soledad que describe cómo son estos procesos en los que empezamos a confiar mucho más en las tecnologías que en las personas como es una zona muy segura esta en la que estamos cada uno con una pantalla individual porque además no es el cine ni siquiera es la tele estamos con una netbook o con una notebook o con un teléfono el teléfono se comparte en las familias que no pueden acceder a otra cosa pero si no el teléfono es personal y bueno y ahora están paradójicamente están construyendo otra forma o la forma posible de estar juntos en un contexto donde más allá de los contenidos el currículum y lo que tenga que enseñar la escuela sin dudas es muy importante como la institución que ahora nos dice nos cuidamos entre todos o no se salva nadie digamos eso a mí me parece que es un aprendizaje muy importante de esta de este tiempo tan corto en el que parece haber cambiado tantas cosas acá yo quería retomar que Gabriel dice cómo ayudar a organizar las herramientas de comunicación con los estudiantes el que lo logra yo le doy un premio no sé no tenemos no tengo una respuesta para esto ahora lo podemos lo podemos conversar la desigual ya estaba en pilares marcada en los recursos de las familias el whatsapp es el instrumento más accesible cómo se puede ayudar a ser universal ese acceso y a usar recursos que realmente lleguen que haya un ida y vuelta una hipótesis ahí no sé si ustedes hacen zoom o videoconferencia con sus alumnos una hipótesis es que el éxito rotundo de estas plataformas es que son la forma en que nos permite vernos whatsapp ahora a partir de esta semana permite reuniones con video de hasta 8 personas y es eso es como crear una una instancia en la que estamos juntos virtualmente pero estamos juntos y es la forma en la que podemos en la que podemos estar ahora es cierto que para poder participar de zoom ya sea en una clase con alumnos o ahora como estamos haciendo nosotros la conexión tiene que ser buena si no no podemos transmitir video y bueno eso por ahí deja fuera es cierto que a los alumnos que están en condiciones más vulnerables la relación va a ser uno a uno y con poca posibilidad como reinventas lo grupal cuando estas tecnologías son hiper individualistas e individualizadas o sea nosotros somos nuestra identidad digital y desde ahí desde ahí operamos el Google Classroom se supone que tiene esa lógica más colectiva y de aprendizaje colectivo pero la verdad es que uno manda las tareas el docente le responde me parece que es la instancia de la conversación como dijo Manuel hay chicos que en clase se la pasan callados y no sabemos si están ahí si están entendiendo si no les interesa si les pasa otra cosa pero esta esta cosa de no verse nos obtura la posibilidad de ver bueno a este le pasa a algunos los ve y sabe ese oficio de ver y saber o de ver e intuir lo tenemos todos suspendidos en relación a las herramientas sí yo estoy en favor de usar lo que funciona o sea no no me casaría con ninguna si lo posible ahora es el WhatsApp y bueno es el WhatsApp es lo mejor no pero es lo posible entonces me parece que todos estamos reaccionando y haciendo otra vez estrategias muy rápido para intentar por un lado sostener un grupo y a la vez sostener a cada uno de los estudiantes que tiene una realidad diferente no sé si alguien había levantado la mano para otra pregunta ahí Erika Costa creo que había levantado la mano sí yo creí yo creí también que no sé Erika sí sacate activa el audio así así podés ahí ya está sí hola qué tal buenas tardes bueno yo necesito imperiosamente el aula lo necesito porque en mi materia no funciona el envío un texto lo resumen responden las preguntas me lo mandan no funciona en matemática es eso que no yo necesito el intercambio necesito el me lo explica de nuevo profe y vos como lo hiciste y esos apoyos esos soportes ese intercambio esa dinámica esa retroalimentación continua que se genera y que lo vas viendo y sabes en qué momento frenar volver para atrás explicarlo de otra manera no encuentro en ningún lugar videos libros o lo que sea que reemplace esa dinámica entonces mi mayor problema es que no logro hasta este momento enviar contenidos nuevos de matemática a ningún curso porque siempre me hago la pregunta ahora cuando me pregunten esto no entiendo ¿cómo se lo explico si no estoy ahí en esa dinámica en ese intercambio constante? pensé también bueno grabé unos videos de YouTube que los puse ahí en un canal bueno qué sé yo no sé cómo funcionó eso pero no la verdad que me siento como de manos atadas no sé si les pasa al resto que al no tener este intercambio esta dinámica no yo me siento de manos atadas por más virtualidad que exista y me encanta aprendí muchísimo este mes y medio pero esa dinámica no encuentro cómo reemplazarlo con otro soporte con otro dispositivo y ese es mi mayor problema además de la conectividad y de todas estas desigualdades que están nombrando ustedes yo vivo en San Miguel y en San Miguel también sucede exactamente lo mismo tampoco puedo dar una clase de Zoom porque en un aula para un curso de 30 cuando solamente tienen conectividad 5 personas las otras 25 quedan afuera entonces es cuestión de buscarle la vuelta a ver cómo llego a todo el mundo y bueno un poco frustrada por esa situación pero bueno tratando de buscarle la vuelta y en un aprendizaje continuo y bueno ver cómo podemos aportar cada uno algo para ver cómo ayudamos a ellos y bueno también haciéndonos un poco el aguante de que no soy la única y me imagino que a todos les estará pasando más o menos lo mismo bueno más o menos esa era mi idea Sí totalmente yo creo que estamos en la misma esa cuestión de porque hay algo también que toda esta coyuntura dificulta que es la capacidad de reformular en el momento esto que decías vos ir para atrás o sea pegar un volantazo chiquitito para ir para atrás para retomar volver a explicar algo y que esa nueva explicación tal vez haga que un que otro alumno o otra alumna diga ah yo no había entendido entonces claro y ahí se produce esa dinámica eso eso es hay que estar ahí no hay forma de hacerlo de otra manera y más con la cuestión de la desigualdad del acceso a la conectividad etcétera eso es como imposible y es justamente lo que lo que permite que que fluya una propuesta ¿no? claro ahí en el chat están haciendo una pregunta que es sobre un tema crítico en todo esto que tiene que ver con la evaluación y preguntan bueno ¿qué opinan las conferencistas? ahí yo un poco tomo la la posta después se la dejo a Pato que es un problemón ahí obviamente tenemos que diferenciar evaluación de acreditación acreditación significa bueno sabe tiene los saberes entonces está acredita los saberes entonces pasa al paso siguiente o al año siguiente o al grado siguiente o al trimestre siguiente eso tiene otras lógicas tiene que ver con el calendario escolar ¿no es cierto? tiene que ver con poner una nota cómo se pone la nota en función de qué criterios y la verdad que es una cuestión que tienen que resolver también las gestiones educativas o sea los gobernantes en ese sentido quienes encabezan los ministerios las secretarías que es bueno ¿cómo van a resolver esa cuestión? porque eso no se puede resolver no lo puede resolver una escuela de una manera y otra escuela de otra en este contexto la acreditación eso es algo una cuestión que tiene que definirse como políticamente y ahí dice Rosana evaluación no es calificación exactamente uno en realidad evalúa permanentemente esto que decía Erika de estar en el aula y por ejemplo ver qué preguntas hacen los alumnos respecto a un contenido que uno está trabajando uno cuando ve que participa que la pregunta que la pregunta es buena que la pregunta iba al hueso del problema y no se iba por las ramas que la pregunta problematizaba un tema y habría todo un horizonte todo eso es evaluar también uno va construyendo una idea de cuán comprometido comprometida está ese alumno en función de los contenidos y está evaluándolo digamos la evaluación es permanente después está la calificación uno a eso después le tiene por una nota de uno a diez o más conceptual con bien muy bien regular excelente o sea hay toda una serie de dimensiones ahí yo por ejemplo no me animo a hacer una calificación yo voy haciendo una evaluación en función de la participación y de cómo van respondiendo y las ganas que le ponen y la creatividad que le pongan yo soy de historia entonces como que se valoran mucho que se explashen también y la verdad que no me animo a poner una nota entonces yo voy voy anotando como participaciones y voy valorándolo pero como muy tomado con pinzas porque de nuevo no están en el aula hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el acceso a la conectividad no estoy ahí para parir mirando cómo se van manejando cómo van tomando los contenidos entonces se me dificulta mucho a mí calificar y la evaluación que voy haciendo es una evaluación como muy atada a esta circunstancia no puedo hacer una evaluación demasiado integral sabiendo que hay un universo que no estoy contemplando a mí me pasa eso particularmente ahí quiero decir una cosa que me quedó de lo que comentaba Erika que ya dijo aprendí mucho en este mes y medio y bueno por un lado supongo ahora te voy a preguntar que aprendiste qué otras otras formas de hacer tal vez ninguna nosotros se imaginaba que iba a tener que estar grabando clases en soledad en su casa o pidiéndole a alguien que lo grabe con el teléfono para explicar matemática no es que yo quiera encontrar la buena noticia en la desgracia porque repito me parece ojalá no el mundo no hubiera tenido que atravesar esto pero nos tocó me acuerdo que la segunda semana de pandemia un docente publicó un video en YouTube también con esta idea a nosotros nos toca esto a estos chicos les toca esto como a otros les toca otras cosas como a otros nos toca otras cosas era muy conmovedor y eso me parece que va a ser un aprendizaje fenomenal o sea que ahí va a estar la escuela o insisto diciendo que no ante la aluvión de discursos y tecnologías hiper individualistas nos están diciendo no es por este lado o sea no hay manera ni que no sé la verdad ni que ni que tengas todos los millones del mundo solo no es y lo estamos aprendiendo de modo en el mundo ahí recién una pregunta hablaba es un mundo global sí es un mundo global y también eso es un aprendizaje cómo somos cómo somos ciudadanos en un mundo que es global pero a la vez está hiper localizado porque no es lo mismo y a la vez miren esto países ricos que por un manejo político en términos de gestión de la crisis nosotros como colectivo ejemplares en comparación ejemplares ejemplares miren hay ciudades donde uno mira y dice pero esto es estar viviendo en un cementerio cielo abierto y acá la política de cuidarnos y cuidarnos entre todos funcionó realmente funcionó aún en una sociedad hiper desigual como lo que estuvimos diciendo a mí me parece que ahí la escuela va a ser un actor fundamental en reponer esa historia social también bueno vuelvo al otro tema insisto yo parezco la optimista y Manuel pesimista no es que no lo tenemos organizado pero me interesa esto de que aprendieron por ahí no se imaginaron haciendo cosas que se vieron haciendo y a la vez por ahí es frustrante pero tal vez encuentran una satisfacción en eso o que se produce algo que no esperaban que se produjera no lo sé ahí si alguien quiere decir algo al respecto hola buenas noches hola qué tal no lo que quería decir simplemente es que me parece que la escuela toda esta situación lo que lo que genera es que la sociedad se va a dar cuenta que realmente la institución escolar es irreemplazable realmente a veces pensamos muchas veces que los docentes no somos valorados o que el valor el rol docente la institución como colegio no es valorado y creo que acá nos damos cuenta de lo importante que somos del trabajo que hacemos todos los colegios hemos sacado esto casi en 48 horas cuando empezó y pensamos que era por un poco tiempo y bueno ahora no sabemos cuándo termina y yo creo que la gente la sociedad se va a dar cuenta del rol de los docentes como se están dando cuenta de la importancia de un médico de un enfermero la importancia que tiene una maestra en un salón un profesor en un salón para enseñar hoy por ejemplo hablaba con profesores y me decían yo necesito que los chicos habiliten la cámara necesito verles la cara para dar clase esta necesidad de conectarme con el otro de poder verlo ahora nos tenemos que adaptar a esta situación pero realmente creo que lamentable la situación que vivimos pero creo que va a ser lo positivo se va a valorar nuestro trabajo y el rol de la escuela ojalá sí la verdad que sí no sé si escucharon ahí en estos audios de whatsapp que se filtran uno porque veo que en el chat están hablando mucho de los padres y las madres de una madre que le dejo un audio a la maestra bastante largo pero que termina como que va creyendo en su enojo y termina diciéndole a mí la cuenta no me da 100 y bueno es muy gracioso porque sí la verdad que también circularon muchos memes que decían ahora que siempre pensaste que podía ser mejor maestro que la maestra de tus hijos es tu momento de brillar y la verdad que todos los que tenemos hijos nos vemos en una situación imposible yo no quiero ser la maestra de mi hijo no soy la maestra de mi hijo y él al no tener ese espacio de autonomía que es para todos pero sobre todo para él que es la escuela es muy ¿cómo decirlo? bueno sí es muy disruptivo en el mal sentido no porque después va a venir algo mejor todos necesitamos volver a la escuela mi punto es que cuando volvamos va a haber cosas que sin dudas esta experiencia y estos aprendizajes van a dejar sedimentados no me imagino una virtualización de la escuela no la deseo en absoluto pero sí creo que los sistemas virtuales pueden potenciar mucho a los presenciales pueden hacerlos mejor pueden combinarse mejor para lograr mejores mejores experiencias a ver para yo también soy mamá de dos en secundaria veo los dos lados de esta realidad mis hijas necesitan y sí eso no lo discute nadie solo que estamos pensando ¿qué va a pasar? por ahí Erika te pregunto vos ¿qué cosas pensás que aprendiste? ¿aprendiste de cosas hasta herramientales de cómo usar cosas o cosas de no sé estrategias pedagógicas de cómo trabajar con las tecnologías? no ah perdón perdón que está ahí levantando la mano el compañero no bueno aprendí a grabar videos a subirlos a YouTube bueno bajar aplicaciones tipear pasar de formato Word a PDF o bajar un PDF transformarlo en Word documentos oficiales llenar no sé la declaración jurada que siempre hacemos nosotros lo imprimimos lo transcribimos y lo llevamos bueno digitalizarlo enviarlo por mail todas esas cuestiones uno fue aprendiendo ahora bueno estaba armando mis clases y las explicaciones a través de audios de WhatsApp por esta cuestión de la conectividad todas esas cosas fui aprendiendo y algo que decían hace rato que creo que lo anoté yo por acá que siempre decíamos y la verdad que es un mito no sé en dónde lo dejé ah los chicos saben mucho de tecnología o sea me mataron a preguntas no sé usar Classroom no sé usar esto no sé usar aquello pero no era que sabía todo de tecnología y la realidad es que solamente saben de tecnología lo que a ellos y a ellas les interesa les interesa Instagram les interesa Snapchat les interesa cómo cambiar la cara no sé el TikTok ahora está de moda qué sé yo no sé esas cosas les interesan pero todo lo que forme parte de un aprendizaje de la escuela la verdad que y sí lo aprenden pero ahí medio a los pochazos pero lo que noto es que también hay mucha excusa para realizar actividades o para el intercambio eso también y otra cosa que he notado es el desorden que hay nosotras bueno en nuestras casas también tenemos un cierto desorden pero cuesta mucho que vos les decís miren que en la escuela el horario de matemática es de tal día de tal hora a tal hora en ese momento me pueden hacer las consultas nadie consulta te cae la consulta a las 2 de la mañana y como que les cuesta mucho esto de tener un orden de tal hora a tal hora y de tal hora traten de organizarse bueno no hay también tengo en cuenta lo que leía en el chat que no tienen también la ayuda de una familia de qué sé yo bueno se ven muchas carencias no tienen a la mamá o el papá o alguien que esté ahí ayudándolos ayudándolas y también se dificulta porque los contextos no son los de una escuela privada que tienen absolutamente todo por ejemplo estas cuestiones de bueno son un montón de hermanitos y hermanitas y tienen un solo celular bueno la verdad que se complica muchísimo pero bueno aprendimos muchas cosas y ellos también aprenden y sí necesitamos esto del ver de la cara pero también yo tengo el problema de que muchos no quieren mostrar la cara porque no quieren mostrar por ejemplo que viven en una casa muy precaria que tienen las paredes de madera o las paredes sin revocar entonces no quieren mostrar ellos eso esa realidad que viven entonces no se niegan a esta comunicación a esto que estamos teniendo nosotros entonces hay muchísimas aristas a tener en cuenta pero bueno es cuestión de ir amoldándonos y bueno ver semana a semana a ver cómo nos ingeniamos para tratar de llegar de la mejor manera posible no sé es mi opinión Nicolás vos querías decir algo ahí está buenas tardes por los que no me conocen soy profe de historia y bueno en base a lo que venimos hablando y vengo escuchando y en algunas cosas al artículo de Manuel al cual le había hecho un punteo Manuel habla en un momento del mestizaje en el artículo habla de una cuestión de mestizaje entre la escuela y la tecnología si bien entiendo y esto me hace repensar en la cuestión de la productividad que impone el sistema capitalista del 24 por 7 que estamos viviendo los docentes en el día a día y este mestizaje me lleva a pensar en eso en que si bien vamos a seguir trabajando con la X porque yo creo que esto nos va a dejar como enseñanza profundizar en el uso de las nuevas tecnologías pero también nos va a llevar a que estemos 24 por 7 dependiendo de la productividad en lo que hacemos no sé si se entiende la idea creo que nos va a llevar a una mayor dependencia laboral y creo que tiene que ver con esta idea del sistema en el que vivimos no sé si Manuel cuando hablás de mestizaje te referís a esto no no exactamente o sea no exactamente a eso comparto igual que lo que decís mejor dicho comparto que este tipo de fenómenos lo que hacen es extender el tema extender digamos los tiempos laborales y borrar las barreras o hacer más difusas las barreras entre los tiempos laborales los tiempos de descanso comparto que en términos generales el sistema el mundo global y el sistema con las características que tiene hoy nos lleva hacia eso pero yo con mestizajes me refería más concretamente a que es como una crítica digamos a quienes decían que bueno ahora esto barre con la escuela clásica o con las estrategias diácticas clásicas porque justamente vos sos de historia en la historia de la humanidad las los proyectos que se imponen sobre otros nunca borran la experiencia a la que derrotan sino que los proyectos derrotados se subsumen se mezclan en el proyecto victorioso por decirlo medio esquemáticamente entonces que en todo caso este tipo de situación nos pone pone en juego una serie de cosas que se irán mezclando con nuestra forma de ser docentes previas y ahí en un plazo más mediano creo que corto es que se irá resolviendo cómo es que se produce esa hibridación y ese mestizaje en algunos casos y ahí también entran en juego por supuesto reclamos que tienen que ver con tener un trabajo digno y con tener tiempos de trabajo establecidos y con tener derechos laborales que protejan ese trabajo con esas características para tener nuestro tiempo de descanso y nuestro tiempo de ocio digamos que son las 8 8 horas del día que reclamaban los trabajadores a fin del siglo XIX o sea ahí entra también en juego eso porque y ahí es un poco la crítica hacia quienes ven en este momento como un ensayo para una victoria final de un sistema laboral donde nunca terminemos de trabajar las 24 horas del día ni siquiera cuando estamos durmiendo me parece que es más complejo porque hay fuerzas que resisten a eso y hay fuerzas que proponen algo superador o que le ponen una complejidad muy fuerte entonces por eso ahí hago al final del texto hago una mención a ciertas formas de resistencia corporal física de encuentro frente a esta cuestión de la individualización que plantean que plantea esta etapa del capitalismo entonces aparecen los movimientos de feminismo y disidencia que se juntan a hacer una serie de reclamos aparecen otras formas de encarar la economía que también implica un compromiso político y corporal para generar un reclamo de supervivencia económica o sea entonces va por ese lado más en términos de largo plazo no tanto no tanto de ninguna manera hablando bien de este 24-7 de conexión permanente sino más bien en términos de que yo no me apuraría tanto a decir que esto es el fin de lo anterior porque como ha salido acá y como ha dicho un poco Jimena y también Erika y otras compañeras de repente hay una revalorización de lo que significa estar en la escuela y del cara a cara y de la docencia en el aula en el salón y de unos vínculos humanos que están revalorizándose entonces no tan rápido digamos frente a esa euforia venía por ese lado la cuestión de la hibridación Pide la palabra Daniel Hola ¿qué tal? Bueno soy profe de historia también ya estuvimos en el conversatorio anterior así que por ahí algunos ya me conocen nada simplemente retomar algunas ideas que me parecieron muy interesantes la idea de los malabares que hablaba hoy Patricia me parece que eso no es algo nuevo para los docentes los que somos docentes estamos acostumbrados a hacer malabares en la diversidad de contextos en lo que nos toca ejercer nuestra profesión en las cuestiones que surgen constantemente eso me parecía importante pensar y esta idea por ahí de la revalorización que coincido ¿no? de la escuela y del rol docente pero yo no soy tan optimista o tal vez sí con la idea de que desaparezca el cuestionamiento ¿no? a la escuela a nuestro rol me parece que el cuestionamiento va a continuar y es sano porque radica justamente la centralidad que tiene la escuela una centralidad que tal vez hoy cobra otra dimensión y ahí sí encuadra en una revalorización pero por ahí el cuestionamiento me parece que es algo propio de la institución escolar que tiene que continuamente ir transformándose y acá el desafío y adaptándose a los diferentes contextos que surgen globales o particulares de cada institución en la que nos toque ejercer la profesión una reflexión simplemente Bueno, acá siguen los comentarios en el chat con muchas ideas y propuestas como clases de informática desde la primaria cuando los países a mediados de los 90 empezaron a entrar en las lógicas de integración de tecnologías solo Corea se decidió por el lado de la informática y bueno hay informática desde la escuela primaria y ahora se están repensando digamos es un lenguaje es un lenguaje así como la escuela enseña música como lenguaje es una necesidad hoy enseñar informática la verdad más allá del contexto es el lenguaje que domina el mundo entonces tal vez la escuela sí tenga que ser más enfática por eso me parece como indicaron acá en el chat que no son preguntas que antes no teníamos pero se reformulan en términos de esto que honestamente nos partió en medio a todos nos hace ver de nuevo un montón de cosas que nos preguntábamos y tal vez las apure ojalá apure algunos cambios buenos para los sistemas para las escuelas para la relación de las escuelas con las familias otro tema que apareció ahí como mencionaron varios de ustedes o sea sí hoy tal vez más que nunca las familias se dan cuenta del rol que tienen los docentes y de la tarea docente no porque estén haciendo docentes sino porque no pueden hacerlo ni hay como por supuesto porque ustedes son profesionales y los padres igual son padres y madres no son maestros ¿alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Ah Mirta Hola ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas Sí yo quería decir algo respecto a lo que estaban diciendo hoy de el tiempo de trabajo sí a todos creo que el tiempo de trabajo en todos los órdenes nos alteró uno tenía la clase por ejemplo de educación física de 8 o 9 de la mañana y ahora el videíto como dijo apareció a las 2 de la mañana y nos alteró a todos pero a veces nos aparece el video y a veces no aparece nada porque no te mandan nada entonces yo creo que sí ahí está muy marcada la desigualdad entonces la desigualdad está marcada también por los tiempos que tienen los chicos nuestros los de la escuela pública los más vulnerables en poder acercar algo de lo poco que pudieron hacer en su casa creo que ahí es donde se ve la brecha tan grande de la desigualdad pero también tenemos la posibilidad y en muchas de las escuelas tuvieron la posibilidad de por lo menos recibir cuadernillos desde la provincia y desde la nación entonces yo creo que de alguna forma el Estado intenta ir cerrando esa brecha de desigualdad de alguna u otra forma y creo que esta pandemia nos lleva a reflexionar a todos nos lleva a reflexionar porque vuelvo a decir lo que dije en otro momento nosotros tuvimos un programa que fue conectar a igualdad en donde tal vez no lo supimos manejar porque Classroom estaba dentro de toda la cantidad de programas que había y no se utilizaba y en este momento tenemos que inventar otras formas de poder llegar a los chicos de inventar como venga porque primero la gran mayoría no digo todos pero sí creo que un 90% o 95% de los docentes llevan la docencia en el alma y entonces intentan llegar de cualquier forma o por WhatsApp yo ayer estuve hablando con una compañera mía y me decía que bueno que iban a dejar los trabajitos pasaban por la escuela por el jardín y dejaban los trabajos en un lugar cerca del jardín donde las padres puedan retirarlos o por ejemplo en las ventanas colocar algunos dibujos y algunas cosas para que les saquen una fotito y puedan pasárselo a los hijos entonces yo creo que la criatividad está en todos y esa es una de las formas que en este momento tenemos para poder salvar esta situación por la que estamos pasando esta situación que como una de las chicas dijo bueno no estamos de acuerdo no es de acuerdo sino no nos alegramos porque está la pandemia pero sí nos ve a nosotros mismos como docentes desde otro costado del costado que quizás nunca lo pudimos hacer aflorar porque no tuvimos la necesidad pero en este momento tenemos una necesidad y lo estamos llevando a cabo como sea pero lo estamos llevando a cabo entonces nosotros también estamos tratando de que se cierre esa brecha de desigualdad tan grande que hay y yo ahí estaba leyendo un compañero mío a Gabriel que él decía la gran brecha de desigualdad que hay en el distrito de Pilar y sí en el distrito de Pilar hay una brecha de desigualdad terrible incluso entre la misma escuela pública y entre las mismas escuelas privadas está la desigualdad porque no todas las escuelas privadas tienen una plataforma para poder llegar a los chicos entonces yo creo que la desigualdad está marcado en todas partes y creo que nosotros como docentes tenemos que de alguna manera ir cerrando esa brecha de desigualdad y con respecto a lo que dijeron esto de de que siempre va quedando algo no nos olvidemos que nosotros venimos los que tenemos como 60 años más o menos venimos de una escuela tradicional ¿sí? y que fuimos tratando de distintas didácticas fueron cambiando lo que fue la escuela tradicional y esa escuela tradicional también está metida dentro de la escuela en el día de hoy entonces esto de la tecnología también va a estar el día que volvamos va a estar y va a marcar también una forma de hacer escuela en estos tiempos creo que no tenemos que ser tan piscinistas que esto va a pasar y que nosotros de alguna u otra manera vamos a sacar algo revituable de esto que nos está pasando en este momento ¿sí? ahí Gabriel creo que quería también comentar algo hola ¿se escucha? sí hola buenas tardes gracias primero por el espacio la verdad que es como un rato para parar y pensar porque salimos todos corriendo a hacer cosas 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 de todo tipo y bueno está bueno poder parar para pensar y ver qué sirve qué no sirve y cómo vamos ajustando las acciones para poder hacer algo que sirva ¿no? como se dice el contexto es dinámico es cambiante y bueno está bueno poder tener este espacio que ofrece la MUNI y la UNIPE para poder pensar juntos yo dos cosas que sumo un poco a lo que decía Mirtha y otros compañeros o cosas que surgían acá en el chat es el hambre primero o sea ya en condiciones normales sin pandemia un chico en el aula con hambre no puede pensar se distrae se desmaya entonces eso que ya estaba ahora está profundizado por la cuestión de la no posibilidad de trabajo de los padres y bueno yo creo que eso es como una tarea que la escuela es capilar porque tiene penetración con todos los chicos pero es una tarea de todos complementaria de unos y de otros del estado de los distintos niveles del estado y de toda la comunidad porque nadie va a aprender con hambre nada o sea primero hay que tener un poco de panza llena y eso va a permitir poder pensar otras cosas pero a la vez creo que la función de la escuela y la nuestra es ofrecer contenidos educativos pedagógicos el vínculo nuestro es educativo y hay que buscar seguir buscándole la vuelta como ofrecer un contenido un cuento una canción una actividad física algo de matemática algo para que esos chicos vayan captando la presencia primero de otros que lo quieren lo aprecian lo valoran y después que puedan ir aprendiendo algo en medio de esto o sea tienen que ir las dos cosas juntas paliar el hambre por un lado y también la tarea específica nuestra que tiene que ver con los contenidos y ahí sí ver cómo cómo se organiza porque realmente lo que vemos nosotros es que hay muy buena voluntad de todo el mundo pero hay que organizar a esa buena voluntad y otra cosa que quiero aportar en una reunión que tuvimos ya perdí el día y horario creo que fue esta semana entre inspectores de secundaria una compañera propuso por qué no pensar la cuestión grupal creo que ustedes decían el celular es individual la conexión es individual hay una cultura medio individual en la sociedad bueno cómo pensar desde el educativo estrategias grupales que construyan grupalidad cómo hacer propuestas que los chicos tengan que reunirse en grupo para hacer una tarea o sea no es la tarea individual yo y mi tarea y voy le entrego a la maestra por ahí de 30 chicos hay 5 que la entregan bien el resto no pero si se propone una tarea en grupos inclusive el maestro arma arbitrariamente quizás o que lo armen los chicos grupos en las cuales les pongan una consigna y los chicos entre ellos puedan ayudarse a hacer esa tarea una cosa chica breve posible ya no solo se está generando un aprendizaje entre pares sino que también se está construyendo solidaridad porque ese pibe por ahí de un grupo que el maestro no puede comunicarse quizás un compañero sí empieza a ver la vuelta de cómo se contacta con el otro y la solidaridad es lo que nos va a salvar o sea me parece que lo que viene tiene que ser más solidario claramente no hay vuelta entonces podemos replicar una educación individualista y meramente tradicional vertical donde el maestro solo da indicaciones y el alumno responde o generar esta situación o sea aprovechar esta situación para construir mayor horizontalidad y sobre todo solidaridad que es primero la presencia de otro que uno lo recibe lo escucha mis hijos estuvieron hasta noche armando un video yo no participé porque estaba trabajando pero toda mi familia participó armando un video que le pidieron de la escuela secundaria pública y armaron una canción y bueno participaron todos armaron como un videoclip y se juntó la familia a hacer esa tarea y estuvieron juntos un montón de tiempo inclusive una hija mía adolescente que está en la cueva como decimos todo el tiempo mirando videos de Netflix entonces me parece que la tarea o la consigna para que sea respondida de manera grupal puede llegar a ser un horizonte bueno lo pongo así como como propuesta o como como algo que vimos esta semana con los inspectores gracias gracias que bueno lo que compartiste bueno me dicen acá dos últimas preguntas y cerramos ¿les parece? ¿alguien quiere preguntar algo? hola buenas tardes no sé si si puedo hacer la pregunta o algún compañero más quiere hablar o si no continúo yo como ustedes prefieran dale dale sí bueno primero buenas tardes a todos muy agradecida por este espacio la verdad que detenerse a reflexionar y a pensar en la tarea que todos amamos motivo por el cual hoy nos reunimos acá no deja de ser un regalo así que en principio es una muestra de gratitud por este momento y aprovechando me da un poco de risa porque un compañero recién decía que la hija está en la cueva mi padre me decía lo mismo cuando yo era adolescente y cursaba el polimodal así que me hizo reír me hizo reír mucho y me trajo lindos recuerdos ¿no? la familia hoy atraviesa la escuela la escuela está dentro de las casas nosotros estamos adentro de las casas yo soy directora del nivel secundario del colegio de los buenos aires colegio de la lonja que abrió sus puertas este año y enseguidita no más después de unos cinco días de habernos visto las caras con mis chicos empezó esta cuarentena que ya bueno el nombre 40 no le califica pero que lo seguimos llamando así así que nada estrenando todo viviendo esta pandemia como todos ustedes quería aprovechar que está el señor Damián y personal del municipio de Pilar para manifestarle esta inquietud porque quizás en colegios como en el que yo estoy gracias a Dios mis alumnos cuentan con el dispositivo ¿sí? con lo que sería técnico que es la computadora el celu u otro dispositivo como puede ser una tablet pero el problema grande que está teniendo Pilar en sus distintos puntos es la conectividad entonces mi pedido pasa por ahí si se puede hacer alguna gestión algún proyecto que tenga que ver con esto de la conectividad para que no nos pase de pronto que teniendo el dispositivo no lo podemos usar porque lo que más falla en estas zonas es eso entendiendo que quizás pronto o no no sé en qué momento será firmarán los convenios con conectar igualdad como vimos en la noticia que lo hizo ya el municipio de General Rodríguez quizás también le toque a Pilar en este tiempo y sería una lástima que teniendo todos lo técnico la computadora sigamos en esta falencia y entendiendo como dice Trota que esto viene para largo y quizás pasemos todo el año de esta manera lamentablemente más allá que nos deja mucho aprendizaje no dejo de decir lamentablemente porque como ser social todos queremos volver a las aulas y a trabajar un poco menos seguramente quizás tener este impedimento de conectividad nos juega en contra así que bueno mi pedido personal si se quiere y para mis compañeros que pasan lo mismo que yo tiene que ver con esto tiene que ver con la posibilidad de mejorar la conectividad así que bueno los saludo les agradezco no les quito más tiempo ha sido un placer enorme estar en esta charla y bueno y conocerlos así que un gusto grande y muchísimas gracias gracias todo tuyo y así ya cerramos agradecerte Nancy por la exposición por pensar con nosotros por estar presente felicitaciones porque es una escuela nueva que abre su puerta en Pilar y con este desafío que te toca nada más y nada menos contarte que ya firmamos el convenio de conectar igualdad en Pilar contarles a todos que gracias a Dios plontamente vamos a tener las computadoras para los estudiantes de cuarto año de secundaria y también contarte que estamos trabajando con por un pedido de la jefa de la educación y de las sujetas regionales estamos trabajando con las cooperativas de teléfonos que tenemos en Pilar tenemos cooperativas y también tenemos empresas de telefonía móvil para poder acercar la cuestión de las comunicaciones no solamente pasa en Pilar localidad digo sino también en muchas localidades que nos dicen que no tenemos acceso a internet por eso bueno contarte que no es fácil también porque en este momento los trabajadores también hacen su cuarentena ¿no? y también tienen la cuestión del aislamiento pero bueno estamos en pleno proceso de eso agradecerles a todos por estar por pensar por compartir agradecerle a la UNIPE que pone estos profesionales como Patricia como Manuel que verdaderamente lo hacen de la mejor forma lo hacen con un nivel académico interesante creo que como dijeron muchos de ustedes la escuela se mete en las casas y llevamos de la mejor forma los docentes hacemos todo lo posible con lo que tenemos a mano sale la imaginación salen los recursos que tenemos y creo que nuestros pibes los ven lo importante es el vínculo ese vínculo que se genera que nuestros chicos saben que los estamos esperando y creo que también desde el municipio tratamos eso con ustedes que ustedes sepan que desde el municipio también lo valoramos los respetamos sobre todo cuidamos el rol docente para nosotros no es poca cosa lo que están haciendo por eso la palabra es gracias gracias a la UNIPE gracias Adrián y gracias a todos bueno también a ustedes por estar acá por participar por entusiasmarse por conversar a Patricia y a Manuel y bueno esta fue la primera conferencia recién chateábamos con Damián el jueves que viene a las 6 será la segunda conferencia y va a estar a cargo de Milo Tenti Fanfani así que también los invitamos a participar bueno muchas gracias buenas noches gracias anoten lo que aprenden porque va a estar bueno después leerlo la verdad que sí chau muchas gracias 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 a todos